¡Vamos a continuar con semifinales 70 kilogramos! ¡Adelante la categoría, por favor! Olimpia Mater Sudamérica 2017 Presentado por Expo Fitness y Megaplex 10 puntos 10 puntos, 187, cierren los pies 182, 10 puntos De espaldas Los pies acentados en el piso De frente Giren hacia la izquierda, rotamos la línea Giren a la izquierda Hacia adelante, avancen Ubiquen hacia adelante Caminen hacia adelante, hacia el frente Tomen ubicación 10 puntos 10 puntos De espaldas De frente De frente Desde la puerta 185 a la diagonal izquierda Doble bíceps Doble bíceps de frente Doble bíceps Pectoral de perfil Doble bíceps de espaldas Ponte inmediatamente Ponte inmediatamente Muslos abdominales Muslos abdominales Bíceps de espaldas Por favor, en su derecha Adelante la línea de la izquierda Doble bíceps de frente Doble bíceps de frente Pectoral de perfil doble bíceps de espaldas pose inmediatamente búzgos abdominales las dos manos detrás de la cabeza muchas gracias, ubíquese en la diagonal atleta 181 182 185 187 380 doble bíceps de frente pose inmediatamente expansión dorsal dorsal de frente pectoral de perfil de espaldas, doble bíceps expansión dorsal pose inmediatamente expansión dorsal tríceps tríceps de perfil tríceps tríceps muchas gracias muchas gracias el atleta 181 se queda ahí los demás atletas de la diagonal entonces las dos las dos las dos las dos son las dos las dos Doble bíceo de frente Expansión dorsal De perfil, pectoral de perfil De espaldas, doble bíceo Expansión dorsal Tríceps de perfil De frente, muslos abdominales Muchas gracias Todos juntos en una sola línea Hemos terminado las semifinales En la categoría senior 70 kilogramos Un aplauso fuerte para despedir A los deportistas de esta categoría Muchas gracias Por la izquierda pueden salir Por la izquierda pueden salir En el bar Carta Gracias por ver el video.